Y ahora, bueno, tengo, sin permiso, un honor poder tocar, dirigir aquí. Y bueno, vamos a ver, creo que va a ser el espectáculo del año, ¿me equivoco, Mariana? Ah, no sé. Si pasa como en el Colón, que se armó un escándalo, no sé. Va a ser, no tengas nada, yo no soy tan modesto como tú. Va a ser, entendiéndote a ti, yo cuando Martín me dijo, ¿qué te parece la vecina con Mariana? Y bueno, ya oye, cerra y vamos, está hecho. Así que bueno, esto es lo que les hace yo, la parte musical y estar a disposición de estas dos señoras que me plantean lo que va a ser, no, no, porque con Mariana vengo trabajando hace 45 años o más y ya hemos hecho muchos espectáculos juntos. que aclaro que a nivel profesional no es mi esposa, es una coreógrafa que tiene una trayectoria muy fuerte. Así que bueno, los dejo con Mariana, ¿no? Querida. Bueno, muchas gracias, maestro. Yo acá en el equipo lo llamo maestro. Bueno, traté de ser breve y me hice unas notitas porque quiero decir algunas cosas. Primero, perdón ministro, pero primero voy a saludar a todas y todos los trabajadores y trabajadoras del Sondre, a cada uno y una que está ayudándonos a construir este espectáculo. Esa parte de atrás es la parte que no se ve, pero además, en este caso, que además yo soy una directora que ahora usa bastón y tiene sus nanas, tener un equipo que está tan pendiente de lo que todas necesitamos y lo que todos necesitamos, se los quería agradecer, porque eso a veces en los teatros públicos se dice ah, son funcionarios públicos, ah, no aman lo que hacen y esta gente ama lo que hace. Y cuando recibo videítos que se suben a cosas que no voy a decir que son, porque son sorpresas, que están en la escenografía de la maravillosa Claudia y ellos se divierten jugando con la escenografía, es lo mejor que nos puede pasar. Así que felicidades al Sondre por tener un equipo que trabaja de esa manera. Eso es el primer lugar. Gracias.